Mañana el secretario nacional del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila, dejó en claro que a pesar de que José Luis Toledo Medina, o mejor conocido como Chanito Toledo, fuera rechazado consecutivamente por el LIECRO, PRD lo apoya al 100%, pues indicó que él es el bueno y el indicado para ganar las elecciones 2018. Por lo que mencionó que si Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, hay posibilidad de que Chanito sea candidato a la presidencia de Benito Juárez. En el caso de Benito Juárez, estamos a la espera de que resuelva la sala regional, creemos que el Instituto Electoral y el Tribunal tuvo un criterio demasiado rigorista en el sentido del compañero Chanito, que hay otras definiciones de los tribunales donde se ha permitido competir a otros candidatos que precisamente no hubieran nacido ahí o no hubieran residido ahí, como el caso del propio López Obrador. Por otra parte, el dirigente nombró como representante del partido en Playa del Carmen a Rubicel López, quien estará apoyando a los candidatos de este municipio.